Por usted que este día diputadas y diputados de la coalición va por México, conformado, usted lo sabe, por PAN, PRI y PRD, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque resulta que él, el representante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Federal, en fin, cometieron actos de peculado y abuso de autoridad. Mariana Gómez del Campo, legisladora del Partido Acción Nacional, informó que el recurso legal también fue interpuesto al interpretar que el uso de un avión de la Organización de Seguridad, refiriéndose a la Guardia Nacional, fue utilizado para realizar actos de proselitismo a favor de Morena, por la consulta o para la consulta de revocación de mandato del próximo domingo. En la tarde, a mediodía, pues, pasado el mediodía, apareció Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, salía de Palacio Nacional, hizo un movimiento muy extraño, se subió al metro, dio una vuelta en el metro, y luego llegó en taxi a la, tengo entendido que a la Suprema Corte de Justicia, y no quiso hablar con los medios. Sara Pablo, tú estuviste muy a la casa del secretario de Gobernación para ver cómo reaccionaba a esta denuncia, esta demanda interpuesta por la coalición Vapor México, panistas, perredistas y priistas. Te escuchamos, Sara, adelante. Claro que sí, Pepe, y sobre todo, porque desde que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, participó en este mitin, tanto en Coahuila como en Sonora, pues, no ha dado una declaración, de modo tal que hoy estuvo, pues, primero a las afueras del Palacio Nacional, llegó, conversó ahí afuera con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante algunos minutos, y después, partió poco después de la una, se fue caminando del Palacio Nacional, fue entonces cuando fue abordado por reporteros, se vadió responder los cuestionamientos sobre la promoción de la revocación de mandato, mientras caminaba alrededor del edificio de la Corte, sin más, decidió entrar al Metro Zócalo, su equipo de seguridad le compró un boleto, y en medio del tumulto logró subirse, siempre custodiado por cinco agentes. En el camino posó para algunas fotografías, a pleno rayo de sol avanzó tan rápido como pudo, rodeado de reporteros, dijo que con Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, había hablado de fútbol del partido Pumas Cruz Azul, por un momento se pensó que iría a las oficinas de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a qué base le preguntó, voy a la iglesia, respondió, pasó por un espacio de consumo tolerado de marihuana, con el olor intenso, algunos le pidieron legalizarla, él solo respondió, buenas tardes. Antes de subirse al Metro, se detuvo, hubo una decena de preguntas, otra vez sobre el mismo tema, se violó la veda electoral, al promover la revocación de mandatos, si comparecerá ante las autoridades, si en el avión de la Guardia Nacional iba el dirigente de Morena, Mario Delgado, si también va a rendir cuentas, todas las bateó e hizo uso de su derecho a no responder, no acostumbro a dar declaraciones, repitió una y otra vez. Y bueno, pues el viaje en el Metro duró muy poco, solo una estación, llegó al Metro Allende, caminó, tomó un taxi, regresó a la Suprema Corte, después de una reunión privada, y ya subió a su camioneta, escuchábamos cómo se retiró, pues sin dar ninguna declaración, es decir, regresó pues tácticamente al mismo lugar donde estaba, después de todo un rodeo que incluyó un taxi, que incluyó pues una estación del Metro, y caminar ahí, pues en medio de la JEP. No importa, pero no voy a dar declaraciones. Pues parte Pepe de lo ocurrió y de todo este rodeo que tuvo que dar el secretario de Gobernación para llegar pues prácticamente al mismo lugar, al edificio de la Suprema Corte, donde no sabemos con quién tuvo reunión, pero salió también pues ya después de las tres de la tarde, cuando por cierto el presidente López Obrador había ya también salido para su partido de béisbol. Muchas gracias, gracias Sara Pablo por la información detallada, esta crónica de lo que sucedió hoy con los vericuetos del secretario de Gobernación para caminar unos metros de Palacio a la Suprema Corte, pero para ello dio un rodeo de aquellos subiéndose al metro, se subió en la estación Zócalo, se bajó en la estación Allende, caminó de regreso a la corte y luego en la camioneta todo un vericueto para no encarar a la prensa que estaba muy ansiosa de preguntarle sus reacciones. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego Pepe, buenas tardes.